¡Shh! ¡Ven! ¡Aca! 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 ¡Aca, bostillo! ¡Wey! ¡Aca! ¡Aca! ¡Venga, venga! ¡Venga! ¡Venga! ¡Venga, se ve! ¡Para acá! ¡Venga, venga! ¡Aca, bostillo! ¡Aca, aca! ¡Sá! ¡Echa! ¡Sá! ¡Echa! ¡Vol! ¡Qué buena! ¡Qué buena! Estoy cruzando por aquí, porque por aquí es más buena. Más, más grande. Permítanme, ¿qué es esto? ¿Por qué no? ¡Hola amigos! ¿Cómo están? ¿Cómo están? Tengo unos huecitos muy lindos. Este se llama Mornito y este se llama chocolate eh vi en un lugar que se llama vencido de la huella y me gusta mucho andar estos guayes porque son muy mansitos y son muy lindos y chao camina adelante camina